Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y aquí les quiero presentar esta imagen de una nueva figura, esta figura se llama Chouki, no sé de qué línea será pero se me imagina que no sé, podría ser un masterpiece, bueno, como todos sabemos, bueno, acá podemos ver a este Chouki bueno, aquí en su modo robot y aquí en su modo vehículo, el cual es un tren bala, precisamente, esos típicos trenes de alta velocidad que son el transporte público de Japón, bueno, y acá podemos ver un concepto de lo que es el modo robot de esta figura bueno, y acá podemos ver a este Chouki, bueno, en su modo alterno precisamente, bueno, y acá podemos ver su... bueno, no, acá en su modo robot y acá en su modo alterno, como todos sabemos es un tren bala es de esos típicos... de esos típicos trenes de transporte público interurbano que son de Japón bueno, y acá podemos ver a esta... bueno, esta figura se supone que es Raiden es de los Headmaster, precisamente de la serie Transformer Headmaster del año 1987 que obviamente tiene relación con G1 y bueno, esto se supone que es una... bueno, esto es una característica de esta figura y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, Com enabled